Igual de asombroso ha sido uno de los hallazgos más importantes para el ser humano en una cueva subacuática de Quintana Roo. Aquí la segunda parte. Tres buzos penetran en una caverna subacuática en Quintana Roo. Tras 1200 metros de buceo en horizontal descubren un gran hoyo negro. Madre santa, ¿qué está pasando? ¿En dónde estamos? ¿Qué hay aquí? Pero sus linternas no alcanzan a detectar lo que hay en el fondo. Con el gas que teníamos en ese momento no podíamos bajar más de 30 metros. Ahora están de regreso, a punto de saber qué esconde esa profundidad oscura. Sin tener idea de lo que van a encarar, Alex, Franco y Beto comienzan el descenso por el gran hoyo negro. Al llegar al fondo, sus indicadores marcan que están a 60 metros de profundidad. Y sus mediciones revelan que están en una enorme bóveda. Mide 30 metros de diámetro en la parte superior, 60 en la parte inferior. De pronto, sus linternas revelan el inicio de un formidable hallazgo. Una pelvis de más o menos el tamaño de una mesa. Un fémur que es de un grosor, de unos 15 centímetros de grosor y de un metro de longitud. Es un gonfoterio, un elefante extinto de hace 24 mil años. Pero hay más. Encuentran los restos óseos de un tigre de dientes de sable y los de un par de perezosos gigantes. Es un gran tesoro. En total, hallan los esqueletos de 33 animales de 15 especies extintas, pertenecientes a la edad de hielo. En realidad no sabíamos cómo manejar un hallazgo de ese calibre. Cuando aún no termina su asombro, Alex gira su lámpara y mira el hallazgo más sorprendente de esta exploración. No muy lejos, a escasos 5 metros de distancia, alcanzo a ver lo que yo reconocí como un cráneo humano. Se encontraba de cabeza, con sus dientes hacia arriba y recargado en su propio húmero. El húmero es el brazo de aquí. A unos centímetros descubren también el 90% de los huesos de su cuerpo. Y quedamos súper impresionados al ver todos estos hallazgos. Nunca jamás se había hallado un esqueleto humano entero rodeado por megafauna de la edad de hielo. Es muy, muy, muy especial que todo estaba concentrado en un lugar solamente. A primera vista, se dificulta distinguir si es una mujer o un hombre. Fui el primero en decir que era una mujer joven. Deciden llamarla Naya. Obviamente jamás intentamos extraerlo y queríamos ver de qué se trataba, cómo se puede lidiar con un hallazgo de esta naturaleza. Gloriosos, los buzos regresan a la superficie. Decidimos hacer una denuncia formal y llevársela a la Subdirección de Arqueología Subacuática de la Ciudad de México. El hallazgo de Naya desata un operativo científico nacional e internacional sin precedentes para extraer y estudiar a esta niña. A lo largo de la caverna se tienden kilómetros de cable para iluminar la inmensa bóveda. La luz revela lo imponente que es. Marcó un hito porque el mundo se interesó por este gran descubrimiento. Cori, un experto en fotogrametría, obtiene en el fondo imágenes precisas de las dimensiones exactas del cráneo de Naya. Las fotos permiten la elaboración de una réplica inédita con la cual se realizan en superficie ensayos de cómo sería la extracción. Los buzos deben casi memorizar la forma en que deberán ejecutar la minuciosa y delicada extracción. Manipular inadecuadamente los huesos extremadamente frágiles de Naya podría pulverizar toda esta evidencia milenaria. La extracción fue exitosa. Los buzos logran llevar a la superficie el cráneo intacto. Ahora los antropólogos deben responder la pregunta más valiosa. ¿Quién es? ¿Es un hombre? ¿Es una mujer? ¿A qué periodo de vida perteneció? Las respuestas a este infalible enigma en nuestra siguiente entrega. Edgar Galicia, Azteca Noticias. Así es, mañana continuaremos con esta investigación especial de Edgar Galicia. ¡Gracias!